Hola, las propiedades y beneficios que te traemos en este video son del regaliz. Colabora con el proceso digestivo y combate la indigestión y el malestar estomacal. Disminuye la acción de los ácidos del estómago cuando se sufre acidez o úlcera. Mitiga el estreñimiento. Es un gran protector hepático y es excelente para tratar la hipoglucemia. Sirve para tratar afecciones respiratorias, sobre todo resfríos, catarros y dolores de garganta, ya que posee cualidades bactericidas y antiinflamatorias de las mucosas. Reduce el desarrollo de tumores cancerosos prostáticos y ayuda a luchar contra la depresión y la fatiga crónica. También inhibe la progresión de microorganismos, por eso se puede usar de modo externo para tratar infecciones vaginales, psoriasis y hongos. Asimismo, ayuda a regular el estrógeno, por lo cual se utiliza para paliar los síntomas de la menopausia. El regaliz es muy utilizado en tratamientos capilares para luchar contra la caída del cabello y para tratar problemas de caspa y seborrea, ya que disminuye la producción de sebo del cuero cabelludo. Hasta la próxima.